Hola amigas, se han topado con algo como esto o esto, yo si, normalmente cuando deshago un tejido que ya no me está gustando, que me aburrió o que no es la medida que yo quiero, empiezo a deshacerlo y termino con algo como esto, o se me abrió una de las bolsitas que no he usado y se me deshizo. Bueno, termino enredándolo de esta manera y esta manera pues no es la ideal porque el hilo se maltrata al momento que le estamos dando vuelta, lo estiramos demasiado y pierde esa composición esponjocita que normalmente tiene un hilo o un estambre nuevo. O cuando queremos tejer una de estas bolitas que hemos formado, queremos jalar el hilo y la bolita siempre se nos va, termina yéndose incluso hasta abajo de la mesa. Ok, en esta ocasión te voy a enseñar una manera muy práctica de enredar este tipo de hilos y que vuelva a tomar una forma de madeja. Ahora, usando cualquiera de nuestras dos manos, vamos a tomar el hilo de esta manera, agarrándolo entre estos dos dedos, el primer cabito, y lo vamos a enredar entre el dedo pulgar y el dedo meñique, de esta manera, formando como un ocho. Lo vamos a pasar de dedo a dedo, vamos a procurar no cerrar estos dedos, vamos a tenerlos lo más tenso posible, porque si los cerramos pues nos va a volver a quedar una bolita y no es lo que queremos. Entonces vamos a enredar vuelta y vuelta lo más tenso posible, tampoco no estirando demasiado para que el hilo o el estambre pues no pierda esa suavidad que lo caracteriza. Vamos a enredarlo hasta terminar con todo el hilo. Esta idea de enredar el hilo así no es invento mío, no es de mi ingenio. Yo lo encontré en internet, me llamó mucho la atención y lo quise poner en práctica y la verdad que sí me funcionó. Deshice varias bolitas que yo tenía, las acomodé de esta manera y fue más práctico. Incluso al momento de guardar los hilos es más cómodo guardarlos acomodados así en madeja que acomodarlos así en bolita. Y aunque no crean, el largo de nuestros dedos sí es lo suficientemente largo como para que quepa una gran cantidad de hilo o de estambre. Si en un momento dado ya se te llenó el dedo, ya el hilo ya llegó hasta esta altura, no te preocupes, puedes seguir enredando pero ahora lo vas a hacer por aquí abajo. Vas a pasar por abajo de tu dedo en vez de arriba porque arriba ya va a estar lleno y vas a ver que todavía te cabe un poquito más de hilo. Aquí ya terminé de enredar todo el hilo, me quedó este pedacito, ya nada más lo paso y lo dejo así por encima. Aquí sigo deteniendo la hebra con la que empezamos y con mucho cuidado empiezo a sacar la madeja. Y nos va a quedar algo así. Lo mejor de todo es que cuando queramos tejer con ella nuevamente, vamos a jalarla por en medio y el hilo va a salir sin ninguna dificultad. Esto ya no se nos va a mover, no va a rodar por ningún lado. Ya nada más para guardarlo, lo vamos a enredar suavemente alrededor y ya va a estar listo para volverlo a usar. De esta manera ya no se maltrata, ya no anda rodando por todos lados y podemos almacenarla mejor. ¿Qué te parece?